Háblame de ti, bella señora, del cubo secreto de tu noche oscura, háblame de ti. Provócame, mujer, provócame, provócame. Vuela, vuela, despierta tu mente. Bésate como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Mañana cuando salga la luna y se esconda de nuevo el sol. Mañana cuando estés a mi lado, tú harás que me sienta mejor. La luna y se esconda de nuevo el sol.